¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Lessie! ¡Lessie! 31 años. Barranquilla. Merengue. Tengo un jardín de losas. 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 ¡Ay, ay! Tengo un jardín de losas. Y tengo las pelis. Tengo violetas. Tengo pompones. ¡Ay, también mi oso ti! Yo las cultive. Porque un día te quiero ver aquí. Y te entregaré. En mis flores todo mi amor por ti. Te veré caer. En mi brazo loca de amor por mí. Y nunca es. Nunca es. Nunca es. Veré caer. Veré caer. Yo te veré caer. Como se cae un manito de tomate madureto. El más alto de su mamá perdura. Te va a caer. Tú eres como un agua blanca. Que se degrano al caer. Te veré caer. Y te veré caer. No sé cómo te atrevo de hacerme. Ve que no te hagas cuando te hablas. No sé cómo te atrevas de hacerme. Que no tiempas cuando te hablas. Y la mujer es cuando la enamoras. Solo cabrían haciendo un choco. Yo me fluyo. No es el lío. Esto me solío. Y qué diría. Se entera. Yo mi manera. Mi corazón. Yo le fascina. Así que va, va. Vaya, vaya. 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 Vaya. Vaya, 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 vaya. ¡Lessy! ¿Tú qué? ¿Cómo lo vas? ¿Qué estás? Oye, te apoderaste del escenario. Quiero que lo volvamos a decir como en Brasil. ¡Lessy Kérgale! A ver, con ustedes, ¡Lessy Kérgale! ¡Lessy! Me imagino que has compartido más voz con tus compañeros. Apenas estamos conociendo, pero él es un personaje. Este hombre es un personaje, sos un showman. Tu voz, pues, obviamente es algo que todos sabemos, ese manejo de los falsetes que tenés. Cuando haces diferentes colocaciones de la voz, te volvés otro personaje. Es como que cerrar los ojos y podrías ser un trío de personas ahí haciendo diferentes momentos de la canción. ¡Qué chimba lo que haces! Perdón la palabra, pero es brutal lo que estás haciendo. Yo pagaría un show tuyo porque me encanta verte como te come el escenario en los personajes que te metes. ¡Wow! ¡Me encantó! Muchísimas, muchísimas gracias, presión. Yo estoy como en otro planeta porque yo dije, pero si estoy escuchando la canción original de Wilfrido, ¿o qué? ¿Por qué? Explícame qué pasó ahí. Ay, muchas gracias. Bueno, durante siete años acompañé al maestro Wilfrido Vargas, siendo su voz líder, pero creo que ha llegado el momento de tratar de empezar a brillar con luz propia. Entonces, cada vez que yo esté o que estoy en un escenario, doy todo de mí, toda mi energía, todo mi corazón, toda mi alma. Para que ustedes conozcan un poco de Lessing Kergelen y de este proyecto. Muchas gracias. Y ya te quiero ver cantando una canción bien diferente. A ver, ¿qué pasa? Con ese falsete. Con ese falsete, con todos esos colores y esos matices que tienes en tu voz. Muchísimas gracias. ¿Qué canción nos cantarías con ese falsete? Un pedacito, algo que te lleve a ese... Oh, si no puedo ver, ver. Y les cuento yo acá al lado, Dios mío. Familia colombiana, no se asusten, esto es a otro nivel. Agarren a los chicos, cierren las ventanas y se rompieron los vidrios. Llamen al vidriero y los vamos a cambiar. Que no lo intenten en casa. Caracol se hace cargo de todos los gastos. Dios mío, realmente nos has dejado sorprendidos. Y te lo dejo para otra ocasión. ¿Cuántas personas habitan en ese mismo cuerpo? Es lo que yo me pregunto. Y ustedes también. Aquí estamos dejando toda la piel, toda la sangre en la lona para cumplir estos sueños. Gracias. Lessing. Por favor. Bienvenido. Gracias. Gracias. Gracias.